Hola muy buenas a todos chicos, soy Búho en un nuevo capítulo de Falcay 3, el capítulo 7. Y bueno chicos, recordáis que teníamos que bajar a ese punto, ¿vale? Para ayudar a no sé qué amigo del hombre blanco. El hombre blanco. Así que vamos a intentar bajar. Creo que es por aquí, vamos, no lo sé. Yo creo que tendríamos que buscar una tirolina, vamos, así de seguro. A ver. No hay nadie, vale. Aquí con mi alma tocha, o aquí no hay tirolina. Y por ahí no se puede seguir, joder. Por aquí no es. Joder, entonces ¿para qué poner en este camino? Bueno, da igual. Ah, mami. Ahí. ¿Se da por ahí? No, pero ahí me está, que sí me está alejando. Míralo. No, por aquí no es. Por nada. Volvamos. Madre mía, pues vaya putada, ¿no? O sea. Y a ver si siguiendo el camino encontramos algún lado para... A ver, en la casa esa no está. O sea, que por huevos tiene que estar allí, tío. O sea, me debería perder una tirolina o algo. A ver, no me puedo bajar. Es que... Te seguro que se puede bajar por algún lado, seguro. Si no es por tirolina, tío, tiene que ser por... De alguna forma. Vamos a ver. O sea, está muy empinado. No. Oh. Oh. Creo que la he cagado. A ver, por aquí. No, no, no. ¿No es bien? Que mierda lo sabía Vale, pues por ahí no es Por ahí no es No pasa nada Veamos Cuando termine de cargar mañana Seguimos Seguimos Vale Veamos Otra forma de bajar, tío Es que no, no, no la veo Amigos, mira dónde estaba Joder Salto Sabía yo, sabía yo, sabía yo Que había una tirolina Toma ya Toma por culo Vengamos Que nadie me vea No tenía que verme nadie Soy un ninja asesino ¡Guaya! Espera ¿Qué pasa aquí? Está aquí Quiero que quede claro Que cualquiera Cualquiera que ayude a esos salvajes A salir de aquí Acabará como estos desgraciados ¿Me habéis entendido bien? ¡Tú! ¡Corre! ¿Ves al tipo con Raya Román? ¡Eso es lo que pasa! ¡Divertido! ¿Qué estás, Roger? Ve allí y sácale ¿Estás loco? Tiene el albarán de transporte Que te llevará junto a Oliver Carwell Estará encriptado Pero yo lo descifraré Si me mandas una foto ¡Ah, amigo! ¡Mierda, hombre! Venga, va a por esos mamones Espera No hay nada Una putada, tío Bueno, no tengo casi munición Pero bueno No robó el arma Uno de los dos A ver, vamos a probar A pillarles por detrás Ahí sí les puedo acuchillar Ahí va Ahí va, ahí va Vale, ese que De verdad Si lo hubiera hecho lo fácil Dos tiros para cada uno Y ya está Hubiéramos acabado antes Si es que de verdad Mira que me gusta complicarme la vida Dios mío Mira, lo fácil que es ir Y mira Hostia, ahora no está pegando tiros Ah, vale No te lo digo No te lo hace Hostia, lo único Ahora está cada uno Una punta Vale, vale Espera, espera Espera, espera ¿Qué hace? ¿Qué haces? Oh, ya me la mató Otra vez Evita las minas Bueno, encima hay minas A ver Espera un segundo No, esto Esto quiero yo Bueno, no tengo casi munición Me quito la munición a este Alas, ya tengo Vale Por aquí Por aquí Por aquí Hostia, ahora hierba A ver, aquí no la veo Oh, oh Cagada Encima no se ven con Ostras Dios mío Dios mío Vale, no ha pasado nada No ha pasado nada Oh, oh También Bueno Bueno Ya está Ya está Ya está El agente El agente Willis Cantley Quiere que te saque de aquí Dice que me ayudarás a encontrar a un amigo mío Antes dime dónde está Oliver No Tengo que ir a la aldea ahora Te lo diré cuando lleguemos Parale Que corras Pero qué coño Vale Sígueme Venga Tenemos que cruzar el campo Ostras Eh, a dónde se puede armar ahora Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Otro ojo de madre mía Soy el maestro de los tiros en la cabeza Ahí va Muerto Hola Tiene una cabeza Uy Espera Eh Tío Ya me tengo por saco Ya no quiero nada contigo No quiero nada contigo Aquí ni minas, ¿no? No, si no sonaría Oh Y Y Ahí está Toma Y Toma Vamos, muere Ahí está Oh Oh Madre mía Soy un maquinón Necesito munición Ahí está Más munición Hola Hola, no Por ahí no Por ahí no Hola 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 ¿Estás motivado? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Ahí va Que te mueres Sí Ahí va No puedo coger eso, ¿no? Bueno, esa boca Tom Voy a por los documentos Tú vigila Eso para que vuelvas a hablar mal Leñe Cabrones Me han robado ¿Dónde está? Cúbreme mientras busco Vale, vamos a ver No encuentro los documentos Manténlos ocupados Vamos allá Vale, vienen por ahí Uno Otro Sigo buscando Lo han tirado todo por el suelo Venga, uno Otro Uy, ahora sí Otro ¡Hombre mía! De las lonchas Venga, vamos Venga, vamos ¿Dónde ibas tú? Derrapando y todo, tío ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Hola, ahí! Otro, otro Venga, ahí Madre mía Y tiro en la cabeza Madre mía Esa es la opción Ahí va Madre mía Qué guapa De juego, por Dios Me está encantando Este juego Oye, se está prendiendo Fuego a la casa Esa ¿Qué vas a rajar? ¿Es qué? Mira, mira, mira Quintra raja Mira Ahí va Oh, jodín Tú al gaznate Saboreame a cero Oh, ven, ven Ahí había uno ¿Me ves? A ver Asomar la cabeza Vale Vale Otro menos Ya está A ver Bien, bien Todo bien Venga, entra Perdona el caos Aquí está Encontré el albarán de transporte Genial Por fin Le sacaré una foto Para Willis Vale Ya está Una fotito Y nos vamos Tan ricamente Los piratas Usan códigos muy básicos Llevan a Oliver Por la vieja carretera Aquí tienes las coordenadas Bien Voy para allá Completada La misión La misión La misión La cabana que transporta Al driver Vale Pues vamos ¿Dónde está eso? A ver si pillo A ver si pillo Acerca de algún Bueno Pilla Acerca de aquí A ver No Ahí está Pues todo Amanaki Amanaki Un segundito Tengo que hacer un hueco Vale, pues me tengo que hacer hueco Como sea Pero como sea Vamos a firme A ver No hay nada interesante, tío Tengo una habilidad solo Pero es que, jo Es lo mismo, tío Pero vamos, por gastarlo O sea, por gastarlo No es por otra cosa Vale, vamos a dejar un nuevo Venga, vamos Ya somos felices Un tatuaje Cartera llena Ah Ya somos felices Tenemos una cartera nueva O sea, una cartera Un tatuaje nuevo Madre mía Estoy con la cartera yo también A ver Me tengo que hacer un huevo Si quiero Una potada No, pero está curioso Tienes que hacerte mochila más grande Y todo Para poder utilizar Vamos a mirar Por si acaso tuvieran Que yo creo que no Necesito una piel de cabra Piel de cabra ¿Y dónde hay piel de cabra? Ya la he visto Vamos a ir Pero ya mismo Lo siento, chicos Antes de la misión Tenemos que conseguir eso Yo quiero un arco Yo quiero un arco Quiero un arco Para tirar flechas Y cazar Personas De juego, eh Tranquilos En la vida real No No cazo personas con arco Esfera cuchillo Qué broma Broma A ver Busquemos La cabrita loca Te vamos a donde el coche Vale, pues vengamos En un momentito A ver si con algo de eso Te lo encontramos pronto Y no se nos pone rebelde A ver, por aquí Agüita Agüita Uy va Ahí va Ahí va Ahí va Uy Venga Podría haber utilizado Tirolina Si es una tirolina Bueno, da igual Da igual Da igual Da igual Da igual Porque somos felices Pegando salto por las cascadas Ahí no veo nada Que sí Ahora vamos Espérate Que yo quiero una cartera nueva Chicos Tan difícil de comprender Yo quiero una cartera nueva Si mi cartera No sigo a juego Yo quiero un arco Vale Por ahí no veo nada A ver Un poquito más alto A ver si veo algo más Por aquí por el camino No me ha parecido ver algo Vamos aquí tío Pero ¿Dónde están las cabras? Que no las veo Ahí estoy viendo algo Ah Pero es un Tigletón No, el Tigletón no me interesa No sabía que era también territorio de los Tigletones Yo quiero una Cabra Quiero una cabra Cabrita 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 ¿Dónde estás cabrita? ¿Dónde cojones? Habrá una Acabo de oír algo Eh, mírala Mira, 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 mira Ven aquí Ven aquí cabrita Ven aquí Muere Muere Espera tío Bueno, espérate Toma por culo Ya no corres más A ver, déjame destriparte Y... Llega Sí, pero te vas a poder hacer una cartera nueva Fíjate que es el territorio de las cabras, macho Y nada más que hemos encontrado una cabra Y un Tigletón De esos Tigletón No, pero que no hay más, eh No hay más cabras Hay pajaritos Tíos muertos Están ahí podridos ya, pobres Eh, eh, eh Que me quemo Que me quemo Aquí ni nada Bah, da igual Hostia Es un cangrejito No me picas Uy Ahora no muere Ahora sí muere Sí Bueno, pues vamos a hacernos la pistolera de armas Crear Oh Oh De puta madre Perdón Vale, ya somos felices Ya estoy muy feliz Tengo mi cartera nueva Ya podemos coger una segunda arma Ahora, vamos para acá Ahora sí, seguimos con el... Con el... Con la guía, chicos Ya... Ya soy feliz Perdón por la interrupción Pero yo quería mi arco Quería mi cartera y mi arco Arco, 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 arco Ah, me preguntaréis ¿Por qué te gustan tanto los arcos, búho? No lo sé No lo sé Ya que ha habido tantos juegos que han sacado el arco Ya me le quitan y no... No sé yo Entre Crisis 3 El Tomb Raider Ya, tío, no, no Ya, me ponen tanto juegos Sí, son dos Pero me ponen tanto juegos Ya me sabe mal Ay, qué chulo Ay, qué chulo Ay, con su mira y todo Ay, qué chulo Quiero cazar Quiero cazar algo Pero primero vamos a la misión ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que me estoy liando ¿Dónde está? Eso no, por ahí Vamos a ver Vamos por aquí Los reyes de la selva Hay que atrochar O sea, ha atrochado por aquí Hola, madre mía Diréis, Alfon No diréis, búho ¿Dónde te has sacado el carnet de conducir? Yo al final del rastrillo En la última, no En la antepenúltima tiendecita Te lo dan Por 3,85 Fíjate que iba a ir a la búlga A comprarme un menor ahorro Pero vi el carnet y digo Voy a comprármelo Dejo ya, vale Que no quiero que luego lleguéis a los comentarios Al vídeo Y me ponéis comentarios de ¡Hala, en serio! No jodas Que los carnet no se regalan Que los carnet de conducir Es una cosa muy seria Vamos a irnos para atrás Que hay ayunos Hago el truco de No te he visto Y sigo para otro lado Uh, están ahí de matanza Vamos a atrochar por aquí El señor atajo Me llaman ¡Hala, cristal! Toma por culo Bueno, no paga el seguro Vamos a ir a activar esto primero Que no va a venir bien Activa la torre A ver si Me deja subir No, no me deja subir Demasiado alto A ver Por aquí Por aquí Eh, eh, eh Joder Eh, eh, eh Por ahí, por ahí, por ahí No, tío, tío No, que ya estaba ahí Estaba ahí Tío, yo quiero subir Déjame subir Por aquí, no, 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 no Tío En serio Que, que, que Oh, Dios Me deja subir Ahí, ahí, bien Esto, vale Soy, sí, soy Es uno más profundo Lo sé No pasa nada, no pasa nada Seguimos con la guía Venga, vamos Eh, a ver Subimos por aquí Y me subo por aquí Y me subo por aquí A ver, venga Perdónme Ah, por ahí ¿Aquí? Vale, por aquí Vale, despacito Buena letra Con todo Mucha paciencia A subir Ya, me ajude ya Las escaleras Largas Bueno, ya esto ha sido sencillito No te creas tú que ha tenido mucha complicación Interactual Venga, vamos Faca, faca Uh Vale, perfecto Vale Vale Fue muy bien Oye, descubrimos cositas, tío Pues, yo que sé Tenemos que cazar O tenemos que hacer lo que sea Opa Venga, vamos Alguien ha gritado, tío No se me ha hecho Eh Tío, pues no sé Me bajo por aquí Eh, 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 eh ¿Por qué no se puede subir así? ¿Cómo va? Pues, va ¿Por qué no se puede subir? ¿Cómo bajas, tío? No sé Vamos a verte Vamos a crear una jeringuilla Ya tengo dos Vale, perfecto Venga, sí Vamos a coger Vamos a tirar la casa por la ventana Está lista para ser criada Nah Ahora me apetece A ver con que me decida ¿Dónde está la...? Ah, mía, está ahí ¿Y esto? A ver, a ver, a ver No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? Solamente está el tío Eh, había un bicho por ahí Con ametralladora y todo Uy, va, que se me ha gastado el tiempo Uy, va, que se me ha gastado el tiempo Me pongo a hacer el mongolo Vamos, písale, písale La zapatilla, como decía este Uf, bueno, no está muy lejos A ver, por aquí Vamos, 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 vamos ¡No! Tío Carneo de los huevos Bueno A tomar por saco Madre mía, tío O sea, en el peor momento Me tengo que andar chocando Eh A tomar por culo ¿Ya está? Ah, mía, por ahí hay otro Bueno Bueno Bueno, 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 bueno Se relaja Uno menos Cornisa Ajá Vale ¿Dónde está Oliver? Esperaré hasta verle Un helicóptero ¡Uy! Esto pasa muy cerca, ¿eh? Por huevos me ha tenido que ver Es por fuerza Me ha puesto lo que sea Que está ahí metido Hostia, eso Joder, qué oportunos, macho Llega el autobús Uy, el autobús Llega el helicóptero Y vienen coches y todo Bueno Mucha gente, tío Vale Por aquí no sale nadie, ¿no? No llegan balcón Ni nada Vale Hostias ¿Y dónde está? Dejadlo En paz Capullos Hola ¿Qué le están pegando? Hola Tío, cómo se pasa Bueno Esto me gusta más Toma por culo A ver, a ver, a ver Uno menos Venga, otro Mierda Ahí está Me cago en la hostia Me cago en Espera Mira, mira, mira Vale, joder Soy la hostia Venga, tío No me jodas Ahí está, hombre Mira, mira Vale, espera Ahora sí Vale, eso es la hostia Eso es la hostia Eso es la hostia Vamos Vamos que me crezco Ahí está Uno Mierda, casi Ahora sí ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuántas balas? Ah, tengo balas limitadas Vale, perfecto Perfecto Cae, cae Tío Ahí está Toma por culo Toma por saco Y tú también No, tío Explota Eso me gusta más Venga, que mola Ahí vienen más Eso pesa Ahí, espera Eso pesa Tío A ver, espérame Ojo Yepa Vale, vamos a ver Vamos a ver Bueno, como sea otro igual que la novia Mal vamos Olay, vamos Vamos Ahí está Ah, los coches no me pueden seguir O sí Ay, fíjate Me sigue Me sigue por la orilla Ahí va Eh, eh Ahí estamos Qué pena Qué pena que me cure tan poquito, tío Vale, 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 vale Revienta Joder, tío Ahí Sí, yo te digo yo que te jodo A ver Bueno, se me ha sobrecalentado A ver, a ver Espera, 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 espera Uuuh Uh Hostia, chaval Qué guapo, ¿no? Ha tomado por culo el helicóptero Eh, vea Dónde vas Bájate otra pieza Que sea del paso, hostia Sí Completa Salvar a Oliver Oliver Benji Venga, ya, ya, vale Se veía venir, ¿no? Se veía venir Me gusta Aparte La parte De finca Artigo del macho Está muy guapo Ha estado muy guapo, tío Un curgao Muy fumado ¿Qué pasa? 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 He encontrado a Oliver ¡Holi! Chicas Por fin he vuelto Bien el día que estés bien Oh, estoy colocadísimo Y esto es alucinante ¿Qué clase de lugar es este? Wow, esto pega un buen subidón ¿Alguien quiere una calada antes de que lo apague? Yo quiero No, yo esperé en un ratito ¡Este sitio es el cielo! Eh, Jason, podrías venir aquí Tengo algo que enseñarte También tengo algo que enseñarte Venga Uy, ¿qué me van a enseñar? Ah Ah, vale Que baja ¿Qué pasa? Yo no he tenido tiempo Tenemos que hablar Lo haremos Pero no ahora Debo encontrar a Riley Si le pasara algo Te echo de menos ¿Sabes? Vas por ahí Con todas esas armas Y esos tatuajes tan raros No digo que no los rescates Es que me preocupa Cómo te afecta Lisa, no te preocupes He tomado el control de mi vida Por primera vez Tienes razón Hemos estado trabajando mucho en eso Y en el estudio te espera un trabajo Yo ayudé a Steve Mira Ahora no me apetece hablar de tu ex Esta es mi senda Tengo que encontrarla yo solo Vale Vale Entiendo Estás agobiado Ya hablaremos Te quiero Ahora vete O intentaré detenerte otra vez Ah Y ni un besito Ni nada Madre mía tío Que novia más sosa De verdad Que novia más sosa Se ha echado el pavo este Por dios La madre que me parió Joder macho No en serio O sea Más sosa imposible Dios mío Colega O sea Es que es tremendo Buen historial Se debe Bueno He localizado a tu amigo Keith Ramsey Le ha comprado un matón Que trabaja para Hoyt Suele estar en el bar De las chabolas ¿Y cómo se llama? Buck Buck Así que se llama Buck Y le gusta Foyt Bueno Pues vale Señora Y le gusta Joder Muy bien ¿Y dónde está? No Que lo vamos ya Cortando por aquí Pero para saber Dónde está Ah Mira Joder De miedo Tío En pueblo malo Joder De miedo Tío Nos va a dejar Cerquita 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 No va a dejar Ser una maldita Es fácil Vamos 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 a dejarlo Ya por ahí Enfrente del bar Y bueno Nada chicos Pues lo de siempre Espero que os haya gustado Este vídeo Dadle a me gusta Favorito Suscribíos Si no lo estáis Para no perderos más vídeos Y nos vemos En el próximo capítulo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós